Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas este jueves 23 de septiembre. Soy Pedro Cominix, su anfitrión, aquí en Catarsis 22, este espacio que construimos conjuntamente ustedes y nosotros para plantear, discutir y a veces discrepar, siempre con cordialidad, de los tópicos en tendencia en las distintas redes sociales. Por ello, les invito a que me sigan, ya sea en Facebook o en todas, más fácil todavía, que me sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok, desde donde pueden estarse comunicando con nosotros, quienes nos ven por la señal abierta de Canal 22 o que nos ven en los Estados Unidos por Canal 22 Internacional. Entren a las páginas de Canal 22, tanto México como Internacional, y nos pueden escribir en tiempo real en las cajas de comentarios que me las mandan inmediatamente aquí en nuestro equipo a nuestro, a mi celular, o desde Twitter utilizando el hashtag HagoCatarsisCon, y con este hashtag capta a nuestro equipo de imagen su comentario y lo subimos en tiempo real para que ustedes se sumen a esta conversación. Hoy les tenemos que hablar de muchas cosas y tenemos una invitada, porque les vamos a hablar del CELAC, justamente de la presencia de Nicolás Maduro y de Díaz Canel aquí en México esta semana. Les vamos a hablar de García Luna y el nuevo proceso de acción jurídica que inició contra él en Estados Unidos, del volcán La Palma, que es una locura y un horror lo que está sucediendo a partir de las condiciones, de calentamiento global. Vamos a hablar en el absurdo salvaje de Gloria Trevi, del bronco, de ya de Monterrey, la de mi fuente. Bueno, vamos a hablarles de muchas cosas, pero para esto nos acompaña el día de hoy una joven periodista muy polémica en sus columnas, su columna es famosísima, Yo que voy a saber del portal Código Magenta, una de las voces jóvenes que la está rompiendo, cuestionándolo todo desde un lugar de inteligencia y de equilibrio de posturas ideológicas. Básicamente, como dijera Oscar Wilde, utilizando el menos común de los sentidos, el sentido común. Está con nosotros quien también hace activismo animalista, Carolina Hernández Solís, de Código Magenta. Me aplaudo solita, es lo mejor cuando yo me aplaudo sola porque me quiero mucho. Hola Pedro, hola queridos, hola gracias por invitarme de nuevo, a pesar de que ya saben cómo soy, ¿pa' qué me invitan? Ya sabes, aquí en este programa sabemos que la niña risueña y nos encanta darle sonaja. No soy yo quien para juzgar, incluso voy a celebrar su decisión, su arrojo. Me parece bien, mira, aquí, para que luego digan de la televisión pública que le tenemos miedo a la gente que no tiene pelos en la lengua, yo veo que tú sacas el rastrillo todas las mañanas. Es lo primerito que hago, me quito bigote y luego pelo de lengua, en ese orden. Mira, mientras sea de lengua y no sea de manos, aquí eres bienvenida. Querida de mi corazón, no, también si también hay en la mano, bienvenida. Vámonos tendidos como bandidos, para abrir boca el día de hoy, tenemos esta nota que está secundiendo, les recordamos que las notas que elegimos son a partir de su número de impresiones en las distintas redes sociales, y esta nota está cimbrando Twitter, ya salpicó incluso a TikTok y a Facebook, que es sobre la inmobiliaria china Evergrande. Los gringos dicen Evergrande, como Ariana Grande, pero es Evergrande, que se está analizando el impacto de la implosión de esta inmobiliaria china, quien prevé declarar una suspensión de pago a los bonistas internacionales, quienes financian desde movimientos offshore y bancarios de todo el mundo. O sea, el asunto es que esta inmobiliaria china básicamente está vinculada a un movimiento de distintas inmobiliarias en ahorita lo que se considera en el planeta una de las principales potencias económicas, de tal suerte que genera una red de 4.7 billones de dólares en capital en activos, de los cuales tienen vinculaciones con prácticamente todos los bancos y todas las operaciones financieras de alto rendimiento fiduciario offshore en todo el mundo. O sea, como si no fuera suficiente el coletazo, ¿verdad?, de la pandemia, se viene esto encima y literalmente hay temblor en las casas de bolsa de todo el planeta Carolina. Oye, esta, digo yo, ya habíamos hablado, es como el Infonavit pero en comunista, porque tiene como un montón de créditos hipotecarios de gente que dijo, ahora sí voy a tener mi casa, bueno, lo dijo en chino, cantonés, pero que dijo así lo mismo y pues nada, que les cayó el chaguisle. Y yo estaba leyendo del dueño de esta empresa que si yo creía que tenía mal manejo de deuda, debiéndole a cuatro bancos y a la señora de la tanda. No, 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 el señor este escaló a otro nivel el deberle a un montón de personas. Hizo lo que hacemos nosotros con el jineteo de la quincena. Dijo, no, hombre, que me preste y le pago, y cuando me pague le presto. Y ahí se la fue llevando, entonces ahí estamos, en el Infonavit comunista. Exactamente, donde además ya avisaron que no van a pagar. Escríbanos aquí, yo siento que cuando hablamos de la parte económica de México con China, pensamos mucho en la importación, no de productos chinos, pero no vemos la influencia que está teniendo en todos estos nuevos condominios, sobre todo en las grandes manchas urbanas, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, que tienen inversión de estas fiduciarias chinas, que se las va a llevar la TUSA. Escríbanos aquí, ¿qué impacto creen que tiene este inminente crush de Evergrande aquí en México? Acuérdense de usar el hashtag HagoCatarsisCon, si es que nos están escribiendo por Twitter. Y tenemos saludos, antes de que sigamos hablando de la tanda china, literal. Paula Salazar manda saludos, qué bueno que a la gente le dé gusto que yo siga vivo. Iván Cobarro, la cosa está ruda hoy, mucha paciencia y tranquilidad. Betty Rodríguez, saludos, muchas felicidades. Entonces, te escriben, holi caro, te escribe José, LZLD. Oigan, miren, es como también, quien nos está viendo por TikTok Live, de veras, revisen sus handles. Yo hago mi mejor esfuerzo, Caro, para pronunciar de manera medianamente correcta. Pero, pero bueno, vas. Pero es que también no ayudan, o sea, también son bien inconscientes. Es la chaviza, se les hace bien fácil ponerse cosas. Uno de por sí ya miope, ya grande, ya adulto mayor. Y luego quieren que les lea, o sea, muchachos, ayúdenos a ayudarles. Nos encantaría hacerlos partícipes de esto, pero luego uno no puede leer. Oigan, ¿alguien piensa en los adultos? Míranos, tú porque ya, cobarde, no andas con lentes, yo sí. Me dicen acá, María Karen, de mis plantitas suculentas. Pues lo que pasa es que vamos a hablar del CELAC, que justamente es como toda Latinoamérica y el Caribe. Entonces, para quien no se ha dado cuenta que nuestros vivelots siempre están asociados a los temas que discutimos. Nos saluda Cristina Sotelo, Marco Aurelio Ochoa, que está aquí presente. Y vámonos, pues, después de que nos escriban a nuestra, nuestro top trend del día de hoy. Recuerden que todos los miércoles se lanza desde Canal 22 un tuit de encuesta que, como pueden notar, pues quedó hasta arriba el CELAC, donde ustedes votan por qué temas hablamos, porque luego dicen que ahí está uno dándole prioridad a unas cosas encima de otras porque quiere uno. Ya dieron las becas del FONCA, señores. Ya, ya, olvídenlo. Ya no estoy en edad. Yo ya tocado el Sistema Nacional de Creadores, pero falta ver si todavía existe. Y entonces entramos al tema del CELAC. Entremos primero por la parte mona, que es finalmente, bueno, la reunión cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se realizó aquí en México. Empecemos por esta parte mona, que nos señala Aristegui Noticias, que fueron los tres acuerdos a los que se llegaron, porque sí, sí se distinguió por un, primero por un cantinfleo, y luego después ahorita por una, este, un aventadero de caceloras muy chistoso, y todos discutimos, y yo. Y que fueron los tres acuerdos finalmente a los que se llegaron. Bueno, el consenso sobre, literalmente, el ALCE, por sus siglas, así se llama, la formalización de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Ahorita lo discutimos. La aprobación de un plan de autosuficiencia sanitaria en la región, que implica contar con vacunas latinoamericanas producidas localmente y envasadas en la región. O sea, justamente para evitar este asunto, o sea, pensando evidentemente hacia 2022, ¿no? Y esto, esto resulta particularmente interesante, la creación de un fondo económico para la atención de desastres naturales en la región. O sea, donde justamente como continente, por eso al rato también les vamos a hablar del impacto de la sobreexplotación planetaria. Pero, ¿cómo ves estos tres primeros acuerdos? O sea, vino toda Latinoamérica con algunas visitas sorpresa que ahorita vamos a señalar. Y se llegó a estos tres acuerdos. Me encanta la idea que les llamemos acuerdos, porque es un eufemismo muy hermoso. Porque fue como esta reunión, de entrada fue una reunión de señores que se juntaron a comer y tomar café y platicar. Hubo tres mujeres representantes, que es un tema que abordaremos ahorita si te parece. Pero en los acuerdos, justo cuando estaban hablando de este asunto de su estación espacial, había haitianos en la frontera que estaban siendo repelidos a latigazos. O sea, dense tantita. Es una amiga, date cuenta bien fuerte. Atiende los problemas que tienes en tu tierra, papá. Y luego, si quieres, pensamos un poquito en la Luna y en Marte y en algunas otras galaxias muy, muy lejanas. Me parece de un cinismo y de una miopía de la mala, no como la de nosotros que nos da estatus. Sino miopía política bien, bien terrible, alejados de la realidad. Y justamente ahorita, más adelante, vamos a tocar el asunto de la migración haitiana. Pero justamente, como tratan de justificar en el resumen final, así como de las Olimpiadas, de este encuentro, es que tiene que ver con que el espacio no es solo un asunto de exploración y la parte de desarrollo científico, sino tiene que ver con telecomunicaciones, tiene que ver con una serie de otros eventos que van más allá de lo que también les vamos a hablar más delante, que es de SpaceX y Elon Musk y los súper ultramillonarios, pues que ya mejor se van a turistear, pues porque guácala el COVID, pues mejor me voy a turistear al espacio. Pero tenemos besos de Tania Sirena, por supuesto, y besos de Ipstory. Quiero llegar ahora. Escríbanos, acuérdense aquí, a las cajas de comentarios. Y acuérdense que nos pueden escribir también directamente en nuestro TikTok Live. También de ahí captamos los comentarios y nos los mandan para acá o con el hashtag AguacatarsisCon. Ahora, la otra cosa que se viralizó de estos, como bien dices tú, acuerdos, ¿no? Pues fue básicamente la visita sorpresa. Sí, no, 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 es que hoy me van a faltar dedos para comillas, de Nicolás Maduro. Y que lo que se volvió viral, como vemos aquí en este tuit de Animal Político, fue justamente que los presidentes de Paraguay y Uruguay cuestionaron la legitimidad democrática del régimen de Nicolás Maduro. Eso fue también apoyado después por un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Y bueno, básicamente la respuesta de Nicolás Maduro fue retarlos, a ver, póngale fecha. Ah, ¿cuándo? ¿Dónde? A un debate a la democracia. Escríbanos qué piensan. ¿Tú qué piensas de, uno, de la visita sorpresa, y dos, de los cacerolazos que se hicieron virales? Sí, se aventaron como señoras en vecindad. De lo de Maduro, de entrada es como, como dices, es, ¿de verdad creían que no iba a llegar? ¿Cómo se les ocurre si son unos megalómanos, tanto él como, perdón, nuestro presidente? Bueno, no, él no, pero Maduro sí. Entonces, el protagonismo que tiene, el protagonismo que quiere, que además estaba leyendo, llegó con un anillo de diamante, no, de esmeraldas y uno de oro, cuando vienes de una región en la que están sucediendo cosas terribles de violaciones a los derechos humanos y además de una crisis económica, de una crisis sanitaria, de una crisis en todos los sentidos, el tipo llega todo horondo, diría mi abuela, como si toda su casa estuviera recogida, hablar de democracia, es, es una, te digo, toda esta cumbre de señores fue la cumbre del absurdo. Es todo lo que fueron diciendo, incluso lo de, lo de, para los, esto de los desastres naturales que crearon un fondo, Andrés Manuel, se llama Fonden, este, ya lo teníamos nosotros, Andrés, ya lo teníamos, pero es como si no se dieran cuenta de nada, como si se reunieran solamente a medirse quién la tiene más grande. Y yo te voy a decir una cosa, en este Gran Amiga Date Cuenta, que además sí se señaló justamente por una de las, una de las cancilleres, este, que estaban en el plenario de esta presencia de solo tres mujeres, dentro del CELAC, también, justamente como esta falta de discurso, que creo que es, de repente, esta cosa justamente de oponerse a la opresión norteamericana, que me parece en principio, como principio de cuentas, una buena idea, ¿no? Un poco se farfulló por ahí esta idea de hacer un bloque económico como la Comunidad Europea, que les costó una gónada y la mitad de la otra lograrlo, ¿no? Pero con unas ponencias, de veras, nomás porque no nos gusta la mala leche en este espacio, este, no les ponemos el video de esta ponencia que se hizo, bien, seguramente viste, del presidente de Perú, que Mario Moreno Cantinflas, así, regresó del más allá, lo poseyó, ¿no? Así, ya sabes, como, ¿no? Así, como, Mercado de Sonora, Rama, lo poseyó y habló. Y esa es como la dimensión de la lógica que tuvo el encuentro, que se retome tu discusión de que si es en oposición a la OEA, que si demerita la OEA, que si la OEA es un instrumento servil norteamericano. Creo que para poder hacer un análisis crítico genuino, tendría que haber llegado con posturas de propuestas genuinas de cada país hacia los otros. ¿O tú cómo ves? No, y además es como, no sé, como tener una uña enterrada y que tu solución sea cortarte el pie. Es como, sí, la OEA está mal, nadie, o sea, tenemos mucho que hablar acerca del servilismo de la OEA, no nos iremos a meter en ese asunto, pero nadie cuestiona si la OEA es servil o no a los intereses de Estados Unidos, como lo es la mitad, si no es que más de la mitad del mundo, que somos serviles a los intereses de una de las potencias que puede destruirnos en dos minutos, porque si decides dejar de vendernos o dejar de comprarnos aguacates simplemente, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, dejando de lado esto, sí, nadie discute que lo de la OEA está mal, pero las propuestas, Pedro, además, estaban tal cual el asunto este de la falta de equidad de género, que de hecho fue la ministra de Panamá la que habló de las mujeres y dijo esto, dijo, todos nuestros discursos apoyan al empoderamiento de las mujeres, pero ¿dónde están? Aquí faltan. Y porque pudo haber alguna otra viceministra que no fueron. Pero bueno, todo estuvo como en el siglo XVII, porque entre los acuerdos de los que se hablaron, sí, de la estación espacial para la telecomunicación y lo que quieras, pero nadie habló de matrimonio igualitario, nadie habló de derecho al aborto, nadie habló de derechos humanos, nadie habló de los temas que están realmente vibrando en el país. O sea, sí, sí, qué difícil el asunto de las vacunas, pero lo que dijeron es, necesitamos vacunas. Ah, ok. Hay que hacerlas nosotros. Ah, ok. Ya, es todo. ¿Y con qué fondos, con qué infraestructura? Y dos, no se habló seriamente del tema ambientalista cuando tenemos justamente, ahorita más delantito, la nota del volcán en La Palma. Oye, nos mandan unos de estos, me encantan estos mensajes que me marcan en rojo porque son polémicos. Súbanle a José, él es ZLD. ¿Qué flatulencia con Maduro? Es cierto que el FBI lo acusa de narcotráfico. Hay una recompensa de 15 millones de dólares. por parte del FBI. No es invento mío, no estoy de mala onda. O sea, literal, suban a la página así, en el FBI, en su sitio, así desde su compu, su teléfono, busquen la lista de los más buscados y tal. ¿No? Ahora, que ahí yo creo que el asunto de José va con jiribilla en el sentido de que que lo busquen por narcotráfico, Estados Unidos, no significa que sea o no narcotraficante. ¿Por qué? Porque es Estados Unidos y es un opositor abierto al régimen de los gringos. No estoy diciendo que no lo sea, probablemente sí. Si yo me basara en su cara, es escobar, no más que con más, así más porculento. Pero, pero bueno, sí es un asunto controvertido en el sentido de que, híjole, no es la primera vez que Estados Unidos crea delitos, ¿no? Pero no estamos diciendo que sea el asunto. El bloqueo económico a Cuba, ya con eso, ese argumento queda, queda cuestionable. Ahora, lo que sí es, es que sí es una agencia de alta administración, de una nación, que es un, uno de los principales socios comerciales de nuestro país. Entonces, pues, que uno pensaría cómo irse con, pues, con un poco más de cuidado, digo yo, en las formas. Sí, ahí lo recomendable, José, no lo invites a tu casa. O sea, si preguntas por eso, no lo invites. No lo invites, no vaya a ser que sí sea y va a llegar la DEA y todo el FBI a bloquearte la cena. ¿Para qué te metes en la arepa ajena si no puedes hacer la tuya? Desde TikTok, Peter Martín Baut, saludos. Ami Jiménez, hola. Miguel Fernando Victoria, la crisis de Venezuela son causas del embargo y su petróleo lo pueden vender a quien quiera. Las toneladas de oro de Venezuela, Inglaterra no se los quiere devolver porque pueden pagar medicamentos, hospitales, entre otras cosas. Lo que es interesante de este comentario de Miguel Fernando Victoria, recuerden que nos pueden seguir escribiendo de todo lo que estamos conversando, la conversación es, ahora sí que es todos juntos desde Facebook Live, desde TikTok Live y desde Twitter, es que querer, como bien dices tú, Caro, someter un análisis de carácter de un personaje público y sobre todo, en este caso, de un líder oficial de una nación a la percepción de otra nación con intereses creados. Las cosas, la vida no es en blanco y negro, ¿no? Es como, estuvo aquí Julio Astillero hablándonos de la situación de Cuba, no me voy a extender en ello, pero justamente es un asunto que todo mundo en Twitter se enoja y se desenoja y que ya nos están venezolizando y no es tan sencillo. De veras, leanle un chirriz más. Betty Rodríguez, los acuerdos comentados son parte de las simulaciones que prevalecen en el mundo actual. No se vayan con la finta y para que no se vayan con la finta, le doy la razón a mi querida invitada, Carolina Hernández. Síganme en Twitter para que, denme follow para que de ahí me puedan poner sus comentarios de algo catarscón y por supuesto, ahí también pueden ver, votar en la encuesta, ¿no? y les invito a que vean nuestra muy triste, nuestro muy triste periodicazo de esta semana que tiene que ver con lo que señalaba Carolina Hernández. Seguimos aquí en Catarsis 22. Yo sé, puerquito, yo sé. El día de hoy, el periodicazo de la semana no tiene palabras. Tenemos este tuit que se ha reproducido, estas imágenes a lo largo del mundo de cómo la policía migratoria de los Estados Unidos está tratando a las comunidades haitianas que están intentando cruzar, huyendo de la pobreza y la desesperación de su país. ¿Qué decir? ¿Qué podemos decir de lo reprobable de la actitud hacia otros seres humanos en este momento? Simplemente decir que le damos un periodicazo a la agencia migratoria estadounidense es poco decir este periodicazo es para todos porque esta falta de solidaridad con los grupos humanos no la merecemos todos. Así que me toca y periodicazo para la migra. Es que también ese es el tema ¿no, Caro? Que por supuesto lo que está pasando en la frontera es brutal digo lamentablemente parte de la plataforma ojo la plataforma de un político no quiere decir que sea la realidad de acciones de un político pensando en Joe Biden en específico y la brutalidad que se está viviendo esos haitianos no se teletransportaron de la isla a la frontera ¿qué nos toca a los países por donde pasan? ¿qué nos toca a los otros los mexicanos? Está bien triste Pedro porque digo además de la evidente crueldad y lo inhumano y la falta de empatía y la falta de humanidad en general con lo que están siendo tratados porque además de un lado están estos protagonistas de película de Clint Eastwood con látigos y montados a caballos que son dramáticas las imágenes y del otro lado estamos los mexicanos o sea la Guardia Nacional los haitianos están como ratones en una ratonera tal cual no se pueden ir ni para adelante ni para atrás ahora volvemos a eso que hemos hablado mucho y que todos tenemos como o la mayoría deberíamos de tener como esa claridad no están ahí porque quieren no decidieron salir de su país porque es como ay vamos incluso ni siquiera al sueño americano con el que se fueron muchos inmigrantes incluso de nuestro país muchos mexicanos que se fueron a ese sudamericano porque era como estamos mal y queremos estar mejor no es tan mal Haití es una cosa abrumadoramente mal por todos lados tienen un terremoto que no se sobrepusieron desde hace como 15 años y luego tuvieron otro todavía no se sobreponían del primero y volvieron a tener uno tienen una crisis sanitaria increíblemente fuerte no tienen medicinas la pobreza en la que viven es increíble tienen pandillas les mataron a su presidente es como todo Haití es una película de Tarantino explotando cada tres minutos entonces estas personas no están buscando refugio porque quieren comprarse unos tenis Nike o sea están porque no se quieren morir porque se están muriendo porque los están matando entonces creo que tendríamos que ser por lo menos más empáticos en ese sentido entiendo las cuestiones migratorias pero como diría mi abuela no son modos es correcto les pedimos que nos escriban aquí en las cajas de comentarios escríbanos en Twitter utilizando el hashtag hago catarsis con escríbanos en TikTok live que podríamos hacer que nos toca hacer a los mexicanos de a pie porque bien bien lo comentan Carolina nuestra invitada está lo que sucede con la Guardia Nacional no es el caso efectivamente de esta migración de los 80s 90s de los mexicanos de frontera tú que eres culichi tú que eres de allá de la tierra sinaloense que si era esta cosa de le mando dinero a mi familia o sea del cambio de la parte industrial de lo agropecuario a lo industrial o sea aquí estamos hablando de sobrevivencia de muchos de estos casos de migración escríbanos aquí sus opiniones porque nos interesa tener esta plática con ustedes Raúl García Báez y dónde está Francia tiene una enorme deuda moral con Haití para empezar ¿no? o sea por eso digo que ese es un tema que no solo lo está visibilizando en ese momento el horror de la frontera norteamericana pero que nos compete a todo el planeta Caro es una cuestión de exigir también que las políticas migratorias sean reales o sea en vez de estar pensando y perdón pero es que a mí de las cosas que más me botaron la chompa de la cumbre esta del CELAC fue su acuerdo para su estación espacial porque están literalmente en la luna en vez de estar pensando en una estación espacial que les permita sí entiendo que es la parte de la telecomunicación y que el espacio no es nada más ir a la luna pero es tan irrisorio que sirve para seguirlo usando pero en vez de estar pensando en eso en de verdad crear una política migratoria segura decente que respete los derechos humanos yo entiendo de verdad a esas personas porque además vivía en frontera mucho tiempo a esas personas que dicen es que vienen los migrantes aquí y se nos hace un cochinero también en nuestras ciudades para nadie es bonito y de verdad que no encuentro mejor palabra para explorar esa parte ver a las personas a los migrantes en las calles pidiendo dinero llega un momento en que dices es que no puedo ayudar o sea no puedo ayudar a todos y es preocupante es un problema de salud es un problema social es un problema muy grande pero lo que nos corresponde es exigir que entonces hagan unas políticas migratorias decentes y como decía el comentario aquí y los países ricos o los países que tienen mucho más capital y que tienen además una deuda moral histórica y social con estos países en pobreza esos son los que deberían estar haciendo cosas para resolver o por lo menos tratar de resolver algo y sobre todo con la urgencia que empiezan a tener las cosas por eso quiero que pasemos a la siguiente nota antes nada nos dice Fabiola Leyva Robles los acuerdos de CELAC fueron como cuando te encuentras a un amigo de hace años y dicen un día nos juntamos para comer ¿no? literal hay que tomarnos un café hay que tomarnos un café al ratito llego ya estoy a cinco minutos ¿no? pero bueno tenemos la nota en nuestras enfermerides del volcán La Palma ponos por favor el video Diego de la explosión intempestiva hace hace cuatro días este en Canarias ¿no? en en este de este o sea que parece pareciera como dices tú o sea la situación de Haití que empezamos a ver pareciera que son situaciones de películas de ficción ¿no? donde no estamos entendiendo además que esta falta de acuerdos y esta falta de que los señores que se sientan a medírsela y a este platicar que sobre todo que se vuelven estos grandes ejercicios de retórica de autologio o incluso de autorreclamo ¿no? pero no no de soluciones donde perdóname pero tenemos una actualización regálanos el siguiente tweet mi querido Diego al día de hoy la lengua de lava ha ido perdiendo velocidad en La Palma pero se ha incrementado en altura llegando hasta 15 metros lo cual está siendo inenarrablemente más destructiva hasta el momento ha arrasado 160 hectáreas y 350 viviendas han quedado completamente sepultadas México acabamos de vivir Veracruz vivimos Tabasco acabamos de vivir ahorita Guerrero hace 10 días y no nos estamos dando cuenta que el no llegar a acuerdos de la calidad de vida humana no permite que esa gente sin calidad de vida no puede tener hábitos cotidianos que permitan que el planeta uno no tenga estas reacciones o sea no alguien tiene que ser Eduardo Verástegui que no son lágrimas de Dios porque la Suprema Corte de Justicia decidió lo que sea son placas tectónicas porque el planeta está subiendo 1.5 grados de temperatura cada año y el problema de este tipo de cosas el rey de España ya está ya está in situ buscando dando apoyos etcétera pero es lo mismo que aquí o sea en lo que tú te pusiste de acuerdo con los ñores con la visita sorpresa la gente ya su casa ya se la llevó el lodo su casa ya se la llevó la lava me explico que que tendría que estar sucediendo Caro en un caso como este y eso además en un país fíjate en un país de primer mundo oye pero fíjate en un país de primer mundo como hice muy bien mi tarea con los temas me encontré con una nota de la ministra de comercio y turismo se llama Reyes Maroto que dijo que este espectáculo podría ser tomado para que los turistas vayan a ver ese maravilloso espectáculo de la naturaleza o sea dijo que no estaba o sea que sí está un poco mal pero que vean el lado positivo pueden hacerlo como turismo volcánico como no en todos lados se dan pero esos fueron los que vinieron a conquistarnos Pedro como no vinieron los vikingos porque esos llegaron a Canadá y mejor pusieron su casita junto al agua a pescar y se dejaron de estar exterminando de sarampión gente tuviéramos a Trudeau oye luego se preguntan que por qué se reelige pues es como Angela Merkel cuando están haciendo su chamba en vez de estar haciendo demagogia pues la vida digo toda decisión política tiene una plusvalía y un costo no se les olvide pero bueno esta mujer bien con gracias ay gracias es una invitada que hace la tarea gracias lágrima de sangre de emoción mía es que para que vean que Lili Tellez no tiene este no la exclusiva por una vez en la vida este regresanos al estado normal los dos porque tengo de aquí de Betty Rodríguez nos falta ser solidarios con los migrantes las razones para salir de sus países de origen obedecen a situaciones muy críticas clave acogernos con todo lo que ello implica por eso nosotros aquí le regalamos hace un par de semanas lo pueden encontrar en el capítulo en YouTube las maneras también de apoyar refugiadas niñas y mujeres afganas ahorita con el régimen talibán desde Twitter este haitianos con americanos como esos vaqueros con látigo y su pensamiento intervencionista jamás me compraría ese discurso de las libertades una verdadera libertad es cuando puedes inmigrar sin que ningún local tenga miedo y sobre todo cuando hay como una política clara pero hay pocos asientos incluso ahora dentro de la bancada demócrata que tengan una claridad al respecto Estados Unidos también que es un poco un resultado voy me queda claro también del efecto de la pandemia está haciendo su caparazón y de así de vamos a arreglar primero nuestro desmadre y luego ya vemos como le entramos a lo demás Caro es que no quiero que se me pase lo de Eduardo Verástegui como se llamaba el grupo donde se quitaba la camisa porque no se quedó ahí Pedro era Cairo ¿no? eso ¿no te encantaba ese Eduardo? quisiera volver el tiempo atrás solo para vivir ese momento y verlo quitarse la camisa y no decir una sola palabra era maravilloso pues antes de que hiciera campaña para Trump amiga pero bueno como estamos hablándoles de alguna manera todo este asunto del discurso o sea de hacia dónde estar yendo el discurso internacional nos lleva a nuestro tip de convivencia Caro que finalmente estamos empezando a volver a regresar a las actividades mixtas teniendo que interactuar otra vez a veces con gente de nuestra oficina a veces con gente de nuestra familia pero creo que hoy importa hablar de cómo como individuos interactuamos con el planeta Carolina Hernández aquí en Catarsis 22 soy Pedro Komenik síganos escribiendo por Twitter síganos escribiendo por Facebook y TikTok regresamos sobre capacidad de recursos de la Tierra en 210 días nos hemos terminado los recursos disponibles del planeta que tendríamos que tener para 365 días del año necesitamos lograr insisto retrasar que llegue esta fecha 4.5 días al año para que de tal manera para el año 2055 estemos viviendo de acuerdo a lo que reproduce en recursos para nosotros el planeta ¿qué puedo hacer puntualmente yo para cambiar esto? si yo dejo por completo el desperdicio de alimentos reduzco esta cifra en 11 días por año si yo dejo de utilizar mi automóvil al 50% de lo que lo uso ahora lo reduzco a otros 10 días simplemente pregúntate ahora que estamos regresando a las actividades mixtas y que estamos empezando cada vez a estar más vacunados ¿cuánto plástico estoy usando nuevamente? piénsalo el planeta solo es uno catarsis 22 ¿usted qué hace madre? ¿qué hace para no calentarse? mira Pedro este no es el programa donde hablaremos de esas cosas no estoy diciendo que no lo hablemos solo estoy diciendo que tal vez en este acuérdate que nos siguen en TikTok y hay gente muy chavita no hagan eso muchachos está mal Dios castiga no pero es que Pedro yo he hablado mucho de ese tema ya lo hacíamos bien nuestros ancestros y estoy hablando de nuestros abuelos ni siquiera me fui con los aztecas y los tlaxcatecas nuestros abuelos ya lo hacían bien todas estas cosas toda esta nueva onda hippie ecológica orgánica y que pago un dineral por un pedazo de cartón pintado de verde para que yo crea que es más orgánico de lo que es nuestros abuelos lo sabían hacer perfecto en los pueblos en el rancho tú ibas con tu bote de vidrio de leche para que te llenaran de leche ahí y no ibas con un plástico no se usaba el plástico no se usaba ir a comprar tú ibas con tus botes de vidrio a comprar cosas con las bolsas del mandado que ahora son carísimas de París esas bolsas mi abuela las tenía y ahora resulta que exacto 300 pesos viene con la despensa o por qué cuesta 300 pesos pero todas estas cosas creo que que debemos de empezar a ver menos a Noruega y más a Cherán o sea y más a nuestros pueblos y estos pueblos en los que si vienen lo platicaba recientemente si no siguen aquí que Cervantes síganlo es un activista ecológico muy muy chido y platicábamos eso cuando alguien viene de otro país a decirte tengo una idea millonaria sobre la ecología y te está hablando de la milpa pero con frases así súper papaloy dices claro me encanta la idea es súper ecologista pero si viene don Jesús el que siembra desde hace 20 años dices ay es un chundo no sabe tenemos que replantearnos esta forma que interactuamos con lo que ya sabíamos hacer exacto el famoso cucurucho de papel de estraza para ir al mercado ¿no? que además lo reciclas y lo usas luego para levantar al perro bueno no al perro sino lo que deja el perro al rato vamos a hablar del perro bueno no del perro sino del trabajo que haces tú en pro de la adopción canina Vir Vir desde de tiktok este gran gran invitada betty rodríguez interesante escuchar a carolina una forma muy peculiar de abordar los diferentes temas pues es que si no trajéramos gente como ella pues para qué estamos aquí tenemos una sección caro que es reactivarte y hoy justamente se suma también a la idea planetaria este es un espacio donde estamos lanzando a artistas o iniciativas artísticas que han surgido desde la pandemia o que han cobrado momentum durante la pandemia y en este caso estamos hablando del grupo raíces traído por una asociación que se llama amigos por un sahara libre la rama mexicana de esta red de asociaciones de todo el mundo trae nos trae la presencia a México de un grupo saharaui que se llama raíces digo ya traducido al castellano que estarán aquí en México dando presentaciones del 22 de septiembre al 15 de octubre son presentaciones tanto de música tradicional como de música contemporánea de las culturas del sahara y danza y lo que es interesante es que además parte de lo que busca este movimiento es visibilizar la conservación fíjate que a donde llegamos ya pensando en el volcán de la palma a la conservación del desierto del sahara como una parte de balance necesario ecosistémico de la existencia de nuestro planeta y dos hacer conciencia sobre el respeto a las costumbres y los modos de vida de las etnias endémicas del sahara a quienes se les está queriendo empujar a la mancha urbana lo mismo pasa con las etnias aquí de México justo de deja la milpa deja tu tradición civil que fue parte de todo el discurso este no voy a entrar en cómo lo abordaron porque porque no son modos decía tu abuela yo ya me estoy robando palabras de tu abuela pero si esta manera de decir o sea de civilízate no o sea lo que busca este grupo justamente con este tour mundial que está haciendo es visibilizar su causa y algunos de los integrantes han ganado competencias culturales realizadas en campamentos para refugiados sahauris y en festivales del calibre del festival de ciudades antiguas de mauritania el festival de música étnica de Rusia el festival de cultura africana de argelia y llegaron ayer a méxico y aquí están viendo busquen sus fechas porque por supuesto aquí le estamos dando todos los datos como ves un grupo porque bueno son muchas comunidades como los beduinos no es el caso de los araúis específicamente pero son también comunidades nomádicas y que les pasa lo que a los gitanos en europa que los quieren sentar en una en un local no como de que el eje central aquí en la ciudad de méxico a que vendan cosas que no es la naturaleza de su propia etnia pero también pero me llama mucho la atención que esto de del desierto quien lo iba a pensar o sea si nos empezamos a dar cuenta de lo absurdo que es que nos acabamos el aire la tierra el mar el todo no hemos dejado somos una maldita plaga pues y quien lo iba a pensar que el desierto que también porque le damos muy poca importancia porque estamos clavados en si el popote se le metió en la nariz a la tortuga como nos dejamos y no estoy diciendo obviamente no estoy menospreciando el problema que está en el mar está gravísimo pero como nos dejamos ir por la lucecita al micro y es como hay las tortuguitas y el popote que además ya nos dijeron que daña más por ejemplo las colillas de los cigarros que el popote en sí pero bueno nos dejamos deslumbrar por estas conciencias mediáticas hemos usado mucha comilla este programa me encanta porque además yo tengo unas comillas aquí entonces las puedo usar perfectamente pero bueno hemos usado mucho este asunto de las conciencias mediáticas y de repente llega este grupo a decirnos oigan también el desierto también el desierto se lo están acabando también es necesario hay un equilibrio y la otra parte de las culturas que tiene que ver justo con esto que decíamos de los pueblos cómo queremos cómo creemos que civilizar es industrializar o que civilizar es ajustarnos al mall en McAllen o sea es lo más alejado a civilizar antes estábamos mejor cuando estábamos peor dice Naom Chomsky la ayuda económica empática desde el respeto y la comprensión de la cultura con la cual yo me conecto a darle los recursos usa la palabra thrive que no tiene como una traducción directa al español pero es que retoñe pues y que logre fructificar la cultura en su propio parámetro a eso los invitamos a que se acerquen a los conciertos de raíces en todo México y ahora tenemos que llegar como el meme de la llama al hola que hace Carolina Hernández por ejemplo te sabemos por tu trabajo en código magenta pero estás haciendo un trabajo maravilloso de conciencia sobre adopción responsable a ver como a la llama como la llama de este lado estamos en espejo cuénteme usted lo que está haciendo por favor hola que hace hola que hace concientizando sobre la adopción responsable y dar hogares temporales a los perritos y que no compren eso es lo que estoy haciendo tengo un proyecto que estoy sacándolo en un portal que se llama posta MX síganlo si no lo siguen posta MX y se llama para mis pulgas y ahí platico sobre empezó con mis perros si alguien digo yo tengo una manada de cuatro perros ahora tenía cinco recientemente me tuve que despedir de uno de ellos pero la idea es contar cómo estos animales nos dejan lecciones todos los días si ponemos atención todos los días hay una lección que nos están diciendo y concientizar sobre la adopción responsable sobre este asunto de si vemos un perro en la calle no es nada más marcar a una asociación y decirle oigan hay un perrito aquí y está muy triste y está maltratado y pobrecito ayúdenlo es como no seamos corresponsables de este problema seamos parte de la solución y el asunto de los hogares temporales que mucha gente no lo tiene claro pero es como a veces no necesitas adoptar un perro a veces estos refugios o estas asociaciones que generalmente trabajan con recursos propios solo necesitan que se los cuides un tiempo mientras les encuentran un hogar ser un hogar temporal está bien chido porque puedes tener muchos perros adoptarlos no adoptarlos sino adoptarlos temporalmente las asociaciones generalmente te ayudan con la comida con la veterinaria con todo tú no te haces o sea tú no gastas pero aportas un montón entonces este para mis pulgas que está en posta cuento esas historias vayan a seguirlas con las primeras van a llorar después ya no van a llorar tanto pero el chiste es que nos concienticemos todos y que seamos corresponsables para salir de este asunto ahorita Stephanie León de nuestro equipo va a comentarles aquí ponerles aquí en las cajas de comentarios síganos escribiendo sobre este grupo raíces que viene del Sahara a hacer el tour del mundo háblenos sobre esta iniciativa que está encabezando entre otras personas Carolina Hernández aquí con nosotros les vamos a compartir la liga desde TikTok Gaby Luna Caro me encanta tu trabajo este Jan Boca Negra qué valioso compartir estos espacios de encuentro para visibilizar la importancia de los derechos humanos del pueblo saharaui pues es que sí es que siempre estamos digo tenemos que ver por los nuestros pero tenemos que pero el planeta es un todo y sí pues es como es como la mamá o sea tenemos cada uno de nosotros tiene que ser como la mamá luchona que trae al bebé trae al de tres años le está llevando la tarea al de doce este va al súper además trabaja y luego se le da el drama fat a la mamá y también a Arquira eso nos toca nos toca tener la mirada puesta en ser generosos acuérdense que no somos una isla y que lo que le pase al de al lado nos afecta a nosotros nos repercute en todo y lo que hagamos bien y lo que hagamos por otras personas y por otros seres en general y ya lo vimos por el planeta por los seres vivos por las matitas por todas las matitas del celac que tiene Pedro ahí lo que hagamos por ellos también nos va a ayudar a nosotros es pegarle con una pelota a una pared si la avientas fuerte se te va a regresar eventualmente y ya se nos está regresando lo vemos con lo que decía Pedro del calentamiento lo vemos con todas estas cosas cuando nos fuimos a pandemia todos vimos como el planeta estaba diciendo que buena onda que están encerrados y a pesar de que lo vimos salimos otra vez a destruirlo todo entonces creo que esta parte de la empatía viene con todo con las personas con los seres con las plantas con el planeta y vamos a obtener pues mayor vida verdad lo que viene siendo lo que viene siendo y hablando de empatía también sé que recientemente perdiste a uno de tus perris y me sorprendieron muchos de los comentarios que síganla en sus redes sociales donde está como Carol H. Solís en Twitter etcétera y en Instagram etcétera síganme a mí en mi Instagram para que sepan quién va a estar donde además les ponemos la biografía de quién va a estar y les ponemos un contador para que les recordemos el en vivo pero de repente que la gente siente así como de que te estabas tirando mucho al piso por un perro y la gente no termina de tener esta clara noción de que son seres sentientes y que no es una cuestión de generación de cristal ojo banda tiene que ver con que son seres vivos que son parte de tu familia y que en los nuevos modelos de familia o sea quien siga pensando papá ni este papás niño niña mascota camioneta ese modelo de familia representa el 32 nada más en México el 32% de la realidad del país no es la generalidad y dos si ya está un animal dándote su lealtad y su amor y a veces su protección y tú y su acompañamiento emocional yo ahorita con lo que viví te lo digo a pie juntillas es parte de nuestra familia y por eso como queremos en nuestra familia de Quiere Catarsis 22 nos vamos a invitar a leer porque hay que leer y hay que pensar también justamente pues porque fue la CELAC pues que mejor que alguien que invade la literatura latinoamericana nuestra historia de la semana Carolina Hernández sigue Catarsis 22 ahora toca leer Río de cuentos muertos de Juan Fernando Mondragón y narrada por Arturo Barba ¿eres fanático del Spector? ¿de Borges? ¿de Rulfo? ¿te gusta hacerle el detective y descubrir y descubrir misterios? entonces la historia de esta semana es perfecta para ti Río de cuentos muertos nos narra la aparición de un terrible asesino de personajes que ha invadido las páginas de la literatura iberoamericana si continúa sus homicidios ¿cuánto aguantarán estos libros? Desempolva tu biblioteca y sigue la pista de esta divertida sátira y diviértete con las historias de esta readlist bajando la app y historias ya sea desde la App Store o desde Google Play y recuerda que con tu suscripción tienes acceso a miles de historias para escuchar y para leer esto es Cantar Cienvequinos ¿A ti te gustan los libros de escucha? ¿Claro? No yo soy bien old fashion me gustan ¿no me oyes? Sí sí no Ah perdón discúlpame me dejé llevar por la emoción yo soy muy old fashion me gustan los libros físicos no puedo no resisto yo sí soy de esas cursis que dicen es que el olor de los libros pero es que de verdad el olor de los libros y me gusta leerlos yo porque en mi mente pues yo pongo las voces que yo creo convenientes entonces no me funcionan los audiolibros pero me me interesó mucho porque soy mi el primer autor que yo leí fue Juan Rulfo y para mí es una cosa de llorar de emoción todo el tiempo la forma descriptiva que tiene el de contar las gotas de lluvia que caen y se hacen un rollo en la tierra y los perros ladrando bueno todo es maravilloso entonces me gusta mucho la lectura de esa lectura simple esa lectura sencilla que no es pretenciosa que no es vargasllosa por ejemplo y una de las cosas que está haciendo hip story no solo nuestros compañeros de viaje aquí en catarsis es que es que invitan a plumas jóvenes a reinterpretar y a ver de nuevo desde la óptica porque la generación z ya no lo ve como nosotros amiga o sea y hay que también entender a través de la literatura que ellos crean los ojos y las mentes y los corazones que están atrás de quienes están construyendo el mundo en el cual la gente ya de mi edad vamos sobreviviendo Betty Rodríguez nos dice deberíamos manejar como premisa yo estoy bien si tú estás bien pues tiene toda la razón y Leonardo G. Urzúa le manda un corazón a vos al vos patas caninas que estén por ahí cuidándote de aquí a la eternidad cual nahual oye les queremos recordar dos cosas uno que tenemos repeticiones en el 22.2 a las 9 de la noche si no alcanzaron el en vivo ahorita aquí a las 7 a las 9 pueden ver todo el capítulo su versión de aire en el 22.2 de canal 22 o en canal 22 regular después de la función de cine mexicano al filo de la medianoche ya saben entre las 12 12.15 pueden ver el capítulo o los sábados a las 7 de la noche ya está arriba en el canal de YouTube de canal 22 el capítulo completo porque les recordamos a quienes nos están viendo al aire en la señal de canal 22 y canal 22 internacional que nos quedamos a hacerle cosas malvadas a nuestra invitada en una sección especial para TikTok Live y Facebook Live de 15 minutos más después de las 7 y le recordamos que cumplimos un año de catarsis 22 y la semana que entra está Vanessa Bauche que nos la robamos de guerra de familia y nos la robamos de Apple TV y va a estar aquí la semana que entra y tenemos el absurdo salvaje que empieza mi querida Caro por el hashtag Gloria Trevi a quien la UIF le interpone una demanda a ella y a su esposo por evasión de impuestos y lavado de dinero por 400 millones de pesos escríbanos aquí en Facebook y en Twitter utilizando el hashtag Agocatarsiscon que opinan del caso de la Trevi la trata de menores y es lo de menos cuántas niñas se podrán comprar con ese dinero más o menos aprox fíjate yo tengo un conflicto con la Gloria Trevi porque entiendo la parte en la que en un conflicto perdón por tanto conflicto pero en una situación como la que vivió también la victimaria es víctima a veces e intercambiaban esos roles entiendo perfecto esta parte en la que ella estaba sometida emocionalmente a un régimen de terror entiendo también la parte en donde cumplió no es esa la palabra pero no encuentro ahorita otra una condena estuvo en la cárcel por eso pero no entiendo cuando me la empoderan como la reina del feminismo y no lo sé Rick como que algo no me cuadra y respeto mucho a la gente que la toma como un modelo en ese sentido pero yo tengo mis reservas y este asunto del lavado de dinero del peculado lo que están acusando creo que es el menor de sus problemas a mi juicio yo te voy a decir una cosa efectivamente no checa el audio con el video y dos al igual que el caso de Inés Gómez Montt lo que es curioso es que están empezando con mujeres yo nomás se me ocurre así 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 con los dedos de esta mano se me ocurren cinco señores que si les dieran una revisadita miedo mil pero no nos podemos perder esto porque ya tuviesen Monterrey el hashtag bronco donde Jaime Rodríguez el bronco celebra en su twitter la fundación de Monterrey con una ilustración que yo me pregunto si habrá pagado derechos de autor con una ilustración del fundador de Shelbyville de los Simpson famoso por promover el matrimonio entre primos son un chiste un chiste espontáneo todo el tiempo quiero pensar en un arrebato de positivismo y de optimismo también quiero pensar que alguien de su staff de comunicación les dijo si señor está padrísimo porque ya como nos dicen que somos de que cogemos entre primos pues entonces para jugar con el chiste pero sé que soy muy esperanzada o sea sé que no es sí o sea el que sea una intención de sarcasmo ahora que se vale pero dime si en esa investidura se vale pero como la investidura y el tiempo no perdona tenemos que llegar a las preguntas del minuto del millón con Carolina Hernández de Código Magenta así que aviéntanos un guiño Diego porque son preguntas a dos opciones con Carolina Hernández cambiamos de set ¿está usted lista? échele vámonos tatuaje o perforación tatuaje porque culichi aguachile o callo de hacha híjole callo de hacha cuando me alcance eso feminismo radical o interseccional interseccional Simone de Beauvoir o Virginie de Pent Simone de Beauvoir leer la mente o ser invisible leer la mente porque ahora regia adoptiva cabrito o machaca machaca playa o frontera playa mil veces amazon o netflix netflix lidia cacho o marcela turati híjole turati dejar pasar o ver el mundo arder que arda todo pedro que arda es un aplauso un aplauso para carolina solís por favor tenemos más mensajes es que para que no se me vayan este isabel gómez rocha y a veces la muerte de un perro se siente igual que que se muere un humano estamos en un año de pérdidas iván cobarro carolina para hh presidenta claudia lorena guilar arellano bosqui eres lo máximo mi negrita bella te mandan besos mi querida carolina regálanos tus reflexiones finales con respecto a los temas de la versión de aire de aquí de catarsis 22 de hoy 23 de septiembre bueno con lo del celac que ya viste que nos dio mucho de que hablar nada más es este asunto de señores resolviendo el mundo nada más se juntaron a comer y a tomar panecito hace falta mujeres que pongan orden en ese asunto dejen de preocuparse por el espacio y empiecen a preocuparse por los que pasa en sus territorios el asunto del medio ambiente de verdad seamos mucho más conscientes porque es el único planeta que estamos seguros que podemos habitar si hay vida inteligente en otros planetas por eso no llegan señores porque ven el mugrero que tenemos aquí hemos destruido cuanta cosa tocamos somos una plaga y por eso esta plaga regresa a celebrar su aniversario el próximo jueves a las 7 de la noche besos a todos y a la velocidad del rayo ya estamos en el blog exclusivo para TikTok este live y Facebook live mi querida tengo que aquí de aquí vamos siempre este Betty Rodríguez felicidades a Carolina por su gran labor en la causa de los queridos cuatro patitas este nos manda también este Fabiola Leyva Robles Caro eres genial es un placer escuchar a una mujer tan inteligente y aguda felicidades al programa por la invitadaza pues es que pues que quiere que yo le diga que se toma verdad te digo que mira yo ya 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 que ya que mi cardiólogo me deje subirme un avión me voy a echar un toquín allá bueno para quien no conoce el argot voy a ir a tocar música ejecutar vocalmente música allá al norte ya para que nos conozcamos y nos echemos ahí este pues por favor un toquín yo ya estaba lista desde la primera yo ya estaba lista dije ok quien soy yo para detener el destino no exactamente pero si podemos ir por unos marisquitos hay buenos aquí si no escuchan mis discos en Spotify soy contratenor o sea que tengo como todo el mundo dice cuando saqué mi segundo disco que los bucles no y entonces este piensa en mi Lili Marlene de Pedro Kominick este y decían ay este decían pues ya está grande la señora Lili Marlene se está quedando sin pelo pero pero que bien la acompaña al piano ese señor Pedro Kominick ay búsquenme en Spotify no Caro si búsquenlo porque además lo único malo de Pedro es que no lo van a alcanzar eso a mi me choca es como cuando escuchas Tania Libertad toda proporción guardada que tú quieres cantar deja que salga la luna y Tania está en un tono Pedro está en un tono y tú estás en un tono pero totalmente distinto no hay quien te alcance pero ya con unos como que dices no le haces y empiezas a cantar y lo acompañas búsquenlo la verdad está muy bueno yo nomás yo nomás te voy a decir una cosa dice aquí toda la banda de mi equipo que cuando me entusiasmo mucho o cuando me encabrito nomás empiezas me dejo de oír yo y empiezan a ladrar los perros de la cuadra tal cual escribe Carolina Infante te amamos Caro ánimo Dulce Torres primera vez que los veo súper interesantes los temas desde TikTok gracias a toda la gente que nos está viendo por TikTok Live la gente que sigue en Facebook y la gente que también quiere escribirnos por Twitter acuérdense que sigue activo el hashtag hago catarsis con Caro bienvenida a Juememes es jueves de Juememes y entonces aviéntanos aquí de lado porque queremos tus reacciones naturales a esta galería ya que ya entramos no a los terrenos de la maldad de Twitter ¿no? y para y para nosotros que tendemos bueno tú no yo a la silueta de Foca de los Cabos pensando que tú culichi este oye dime una cosa allá en Culiacán el pan de muerto como que no era un asunto sino hasta hasta que lo empezó a llevar Walmart ¿no? sí de hecho pan de muerto es como yo prefiero hacer de nuevo capirotada no importa que sea octubre no creas que nos que nos emociona queremos pan de conchita una conchita que pase el señor vendiendo el pan sí pero Walmart nadie le va a decir que no a una conchita eso es correcto es que te veo porque yo de Chihuahua también de repente ya sabes mi banda de amigos chilangos así de ay es que porque no te fascina el pan de muerto y así de pues güey ni te topo ¿no? como escriben por ahí o sea yo ya le empecé a agarrar gusto por gordo ya ahora ya de cincuentón tú pero pero regálanos el que sí claro bueno que además aquí los regios como son súper pretenciosos tienen pan de muertos rellenos de Nutella y pan de muertos rellenos de Filadelfia y pan de muertos escalando a un nivel que por el amor de Dios deténganse si es así de me siento en vez de hacer shoes franceses o sea si no googleenlo que eso es lo que sí va relleno de eso no le hagan esas fregaderas al pan de muerto es que este este lo escogimos porque te vimos soy totalmente yo mi esposo cuando vamos en la calle de repente noto que hay un perro porque me dice me distrae y empieza a decir mira ve para allá y yo hay un perro ¿verdad? hay un perro cerca y entonces luego dice no mira pero viene con ese señor un señor que está a tres kilómetros viene con él y yo no, no viene con él está solo vamos por él entonces pero sí, sí soy bueno el que sigue es un asunto que quiero no pienses que es maldad de mi parte bueno, sí es maldad de mi parte pero le avisamos a todos los espíritus sensibles que nos siguen viendo aquí por TikTok Live y por Facebook Live que ya estamos en los terrenos de la maldad tuitera entonces que se relajen esto es algo que quiero discutir contigo regálanos el que sigue Diego ok que como usted comprenderá es que yo quiero discutir contigo porque siento que estamos luego en el mismo barco yo te estoy diciendo comadre que sin albur nunca te he bautizado un chamaco ni tú a mí ¿para qué? ¿para qué? del compadrasgo pero estas cosas yo me acuerdo me acuerdo mucho por ejemplo cuando la nota de Víctor Trujillo etcétera que de repente lo que pasa es que hay temas que si haces un análisis desde una perspectiva lógica y con una investigación de contexto pues te arroja un resultado que el propio pensamiento lógico-dialéctico dijera Marx pues era ¿no? antes de la gente que nomás lee tres palabras de hasta arriba del tweet y se deje como estilo de media y luego semanas después de repente este por ejemplo efectivamente en el tercer informe de Andrés Manuel López Obrador se logró la compra de medicinas sin endeudamiento que sí la verdad es a diferencia de otras cosas que dijo es un gran logro comparado con muchos países incluso de primer mundo pero esta cosa de que sigas la lógica hace que la gente te perciba de esta manera como un ser viperino que a veces eres chai a veces eres fifí y a veces eres nada más una anarca malvada en busca de ver el mundo arder y sabes qué pasa Pedro que muchas veces no estamos listos para que la gente cambie de opinión es decir si yo un día hablo mal del presidente y otro día hago bien del presidente no es realmente que esté hablando bien o mal de tal persona es justo lo que dices es una lógica analítica entonces esta radicalización sobre todo que sucede en redes porque en redes nos da esta certidumbre de que no nos están viendo y de que si no te gusta lo que te dijeron bloqueas y se acabó por ejemplo yo bloqueo y no tengo ningún complejo decirlo porque yo no voy a estar lidiando con gente que se está insultando bastante tengo con lidiar en la vida real que lo dije en algún lugar si yo pudiera en la vida real ir bloqueando o sea te bloqueo te bloqueo no sabes que él dice sería mi vida pero bueno el asunto este de la radicalización en redes hace que la gente piense eso es como cualquier opinión que esté diferente a la mía yo ya ni siquiera la analizo sino que me voy de pico y te digo no, no es cierto Pedro estás mal estás mal estás mal y hay un estudio incluso que comprueba que mientras alguien está dando una opinión el interlocutor ya está pensando cómo de rebatir esa opinión sin escuchar es correcto y fíjate que vi un artículo bien interesante de Sabina Berman que le pasa un poco también lo mismo no, así porque más ya luego porque todo el asunto del once con con Ackerman este que traidora y que no sé qué donde ella decía que también lamentablemente el uso común en redes sociales de la palabra crítica cuando debería de devenir semióticamente ya poniéndome elegante de hablar de pensamiento crítico que tiene que ver con decodificación de símbolos de significados de significantes ya crítica es igual a golpeteo no, por eso aquí en este espacio nosotros insistimos mucho en hablar del pensamiento de hacer análisis de externar una opinión analítica de los temas en tendencia no les estamos o sea ni les estamos tirando la verdad no pero les estamos dando herramientas para que o cuestionen puntos de vista que tienen reafirmen o discrepen con nosotros yo un ejercicio que hago cuando escribo mi editorial es justamente buscar todo lo contrario a lo que yo pienso estoy partiendo desde una premisa que para mí es real vamos a poner un ejemplo muy absurdo pero por ejemplo yo estoy partiendo desde que el matrimonio igualitario debe ser legal para todos entonces lo que empiezo a buscar es gente que está en contra del matrimonio igualitario ¿por qué? porque quiero saber cuáles son sus argumentos y en una de esas entender por qué uno de sus argumentos puede tener cierto sustento y eso es algo que a mí me ha funcionado muy bien para ser lo más equilibrada posible en esta cuestión crítica y también siempre les digo al final es una opinión y la opinión está sesgada a mi contexto social a mi educación a mis vivencias a mi pasado a todo hay un contexto que me hace pensar de tal o cual forma pero la forma de ser más equilibrada es abrirle la puerta a estas opiniones que difieren totalmente con nosotros solo para escuchar y decir a lo mejor en una de esas tienen un punto que podemos coincidir ¿no? yo te quiero decir una cosa yo estoy muy contento y muy feliz de nuestros followers 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 de totis para que sea incluyente con limón y sale a la mexicana donde así de asómense a mi twitter y ven a quien sigo ¿no? regálame el que sigue mi querido Diego este porque porque estás en Regiolandia y no sé si te pasa que lo leo uno cantado ¿no? los regios es que los regios son una cosa maravillosa se les quiere muchísimo porque al final de cuentas ha sido mi hogar aquí bastante ya creo que es de los lugares en los que más me he quedado yo que soy un poco gitana y nómada me he quedado aquí es un lugar muy hermoso pero es que neta los regios tienen una peculiaridad en estas cosas que son involuntariamente graciosos para mucho entonces y la verdad le apostaron a un gobernador que les vendió la idea de no ser un político y estábamos tan cansados de los políticos tradicionales que se compró esta idea y resultó que no solo no era un político sino que si era uno pero de los malos y además con chistes que no dan risa pues entonces perdimos todo que te digo a mí nomás me da la curiosidad porque recientemente hubo un tema similar en otra campaña pues de si pagó derechos así nomás como para abrir boca ¿no? a mí se me ocurre pero y aprovechamos también para mandarle harto amor regio porque yo tengo muchos amigos y amigas regias regies ahora aunque a cierta banda ya le cale si hay regies si hay y por montones regalamos el que sigue mi querido mi queridísimo Diego oye es que hubo memes también ahora del volcán de la palma y es para toda esa banda de vatos que creen que el clítoris es un mito elusivo de las feministas y dime tú bueno evidentemente pues mucha banda feminista pues captó raude velozmente porque además es el meme más viral no solo en México del volcán de la palma que además me parece una analogía gloriosa de maravillosa que deberían deberían pegarla así como tienen el póster de la modelo esta pegada atrás de la puerta de su cuarto peguen eso muchachos es más importante que peguen eso a que peguen en la modelo no la van a conseguir a la morra si no encuentran eso primero encuentran el epicentro del volcán de la palma y porque si no se quedan como en Chicago como Imos Hart te quiero baby te quiero y eso no jala se los decimos desde el corazón y por experiencia regálanos el que sigue porque se hizo viral un video que no quisimos poner porque pobre hombre todavía no sabemos que no se ha dado noticia qué pasó con él que se inundó el aeropuerto internacional de la ciudad de México por dentro en varias ocasiones se había sucedido por fuera pero bueno esta imagen que seguramente viste que se estapó el drenaje de limpieza no pluvial adentro del aeropuerto y un pobre hombre se patina y parece que se desnuca la tensión en los medios oye pero además el aeropuerto es que nos va a dar tanto perdón tantos memes porque yo hacía una analogía hace días con unos amigos es como cuando los aztecas llegaron y vieron el nopal y la serpiente y el águila y les dijeron aquí vamos a construir y la gente dijo este oiga señor mister pero es un lago o sea se nos va a hundir todo el tiempo no aquí aquí esta es la señal está igual en el aeropuerto es como oiga señor pero pues es que o sea mire si viene lo que viene siendo pues la naturaleza ¿verdad? no aquí lo vamos a construir todos los días de a tiro por viaje hay una inducción y si ese pobre hombre fíjate no ha habido el seguimiento necesario ¿por qué? porque los medios nos hemos vuelto cubridores de noticias así esporádicas sin darle seguimiento es como no nos importa más que lo que se haga viral ¿no? y lo que sí se hizo viral Caro es que en cualquier otra parte del mundo ese hombre ya hubiera demandado el aeropuerto y ya estaría viviendo en Suecia o sea los gringos denuncian demandan a McDonald's si te caes afuera en un tapete porque eran sus instalaciones claro o sea este señor si nos está viendo podemos darle asesoría el 5% para Pedro el 5% para mí y le resolvemos este caso con un abogado exactamente y porque y este el que sigue es una babosada lo admito pero me estuve riendo 10 minutos seguidos con toda la dedicatoria Diego regálanos el que sigue yo soy fan yo soy fan de los chistes así tontos que son bien simples de mamá mamá o de señores que hacen soy fan soy fan soy bien simple para los chistes y es que a mí me pasó eso porque además esto lo vi a raíz de que ya se estuvo nódulos lo operaron este ahora están comparando su voz con Bonnie Raitt a mí me parece que digo como cantante te lo digo es evidentemente un tema de sobre exposición de trabajo y falta técnica o sea punto o sea no ni siquiera es una crítica a sus porque ahora todo el mundo es tax y la droga el rock and roll no de veras nomás la chamaca pues empezó muy chamaca y este y pues no tiene buena técnica pero entonces ya están con que tiene voz de velociraptor mi Miley Cyrus entonces bueno y yo la escuché cantando Jolene no 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 que hermosa se escucha yo no soy fan de Miley pero la escuché cantando country y se nota que sus orígenes que su genética es por ahí si no pues el papá no Billy Ray Cyrus pues a todo lo que nunca andó y el que sigue lo que pasa es que vamos a entrar en esa nota porque rompió la internet antier este ayer regálanos el que sigue porque es una joya se anuncia el estreno de la tercera parte de Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore y me voy a permitir citar a la maestra Cecilia Suárez de su personaje Paulina ay por favor Dumbledore ya todos sabemos tus secretos ¿sí? es buenísimo el personaje este a mí me encanta cuando dice te voy a pedir por favor que no me pidas que le eche ganas porque me representa durísimo en la vida nadie me por favor déjame pedirme que le eche ganas no le voy a echar ganas sí luego yo tengo todos mis temas con la casa de las flores pero Cecilia Suárez es Cecilia Suárez y ya que estamos en Los Animales Fantásticos acuérdense que nos pueden seguir escribiendo mándenos sus memes porque muchos de estos el Miley saurosazo nos lo enviaron y de verdad me hicieron oigan yo tengo que estar viendo Matanza o sea como este fuetean haitianos este como se les queda sin casa tanta gente yo les agradezco de veras que nos manden esto a mis redes acuérdense de seguirme en todas mis redes y tenemos en La Miscelánea justamente que se estrena este Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore desde Aristegui Noticias lo que más ha llamado la atención aparte del secretito de Dumbledore que además a todo el mundo le ha hecho mucho sobre todo por todo el asunto del alegato terfo de J.K. Rowling este y de la supuesta relación con Grindelwald es el asunto pues aquella de que castigaron que bueno ya vi por qué tienes las comillas tatuadas yo aquí yo loco con las musas de Bellas Artes ¿verdad? que el idiota no este y tú con tus comillas lo más práctico del mundo mira ya entendí pues Johnny Depp no sigue con la franquicia con el personaje de Grindelwald y y ahí sí lamentablemente mira ya sabes yo yo me quería poner punk lamentablemente le voy a Amber Heard con eso ya me va a ganar ahorita 20 van a caer ahorita 20 mensajes pero bueno entra Mads Mikkelsen no me da asco él no me da asco no no nada de asco me da no ni haciendo de Hannibal fíjate no no nos parece vean el trailer obviamente me encantaría que la cultura oficial nos pagaran por promocionar cine comercial pero lo que sí creo que es bien interesante es el camino que está tomando esta saga que es que es lo que está pasando en el mundo siento que se están engolosinando y de repente películas que duran tres horas podrían durar dos horas quince si me preguntas pero que tiene que ver con el surgimiento de regímenes totalitarios ¿no? y que eso perdón no dice mi manita pero y es que además tienen que actualizarse en muchos sentidos porque si no la gente va a dejar de consumir cosas que se ven tan anacrónicas aunque estemos hablando de fantasía y aunque estemos hablando de cosas de ficción necesita conectar con una realidad que existe y mientras la sigan negando no van a conectar entonces creo que también tiene que ver un poco con estas realidades que están sucediendo y a las que no te puedes cerrar absolutamente escríbanos aquí en las cajas de comentarios de este de facebook donde sea que nos estén viendo y de tiktok live que opinan del cambio de actor porque eso es como de lo que más lo que más se se lo que más se ha viralizado ¿verdad? con respecto al estreno en abril de 2022 de The Secrets of Dumbledore tenemos desde twitter a Nazaria Soriano que nos dice excelente que agradable carolina hernández saludos cordiales tú que sí me conoces Nazaria Barely Maldona desde tiktok aquí una fan mi querida caro saludos muy interesante la charla el SMari ya te extrañábamos muchachas saludos yo aguanto diferencias de opinión pero con respeto yo sí bloqueo a las personas groseras yo de repente todavía me da por querer andar redimiendo remisos no yo no tengo vocación a mí si yo no veo oportunidad de diálogo si a la primera no hay una mínimo oportunidad de diálogo yo bloqueo es como mi energía no va a estar dirigida a gente que no la va a aprovechar gracias por participar suerte para la próxima yo cuando sea grande quiero ser como tú yo tengo mucha vocación de maestro es si te sabes qué pasa que como yo soy maestro de artes escénicas este yo soy actor no estoy volando a nadie los actores las actrices si les intérpretes no nos caracterizamos sobre todo de chamacos por ser luego bien pinches necios con muchas cosas y a veces necesitan manita dura entonces luego yo todavía estoy discutiendo aquí ya me dice se más totis voto por eso pues yo también Iván Cobarro yo me tatuaría paréntesis en las muñecas y un asterisco en el pulgar que bueno que no fue al revés el pulgar en el asterisco porque eso hubiera sido un problema muy grande en la miscelánea ves Carolina porque me haces alburear a mis a totis te fijaste que yo me quedé mutis dejándote que tú solo siguieras tu camino natural yo yo lo pensé pero dije no yo voy a ser prudente pero no va a ser prudente es lo malo de la dialéctica marxista viste que te lleva al flujo lógico de las ideas el hashtag SpaceX también tenemos en la miscelánea que los cuatro turistas espaciales de SpaceX amerizaron en el Atlántico frente a la costa de Florida este sábado en la noche después de estar tres días en el espacio y lo interesante de esto es que es la primera misión espacial que culmina sin un astronauta de carrera en la nave y lo que es interesante es que este proyecto que es el ay por aquí lo tengo la misión Inspiration for de SpaceX que no se les olvide está financiado por Elon Musk vuelve a sacar tus comillas por favor no donde hay parte un par de millonetas que se lo pagaron alguien que hizo una gran donación una paciente de cáncer para que no se vean que somos nomás los ricos que nos vamos a pasear al espacio no porque nos da ASKIS el COVID-19 pero con lo que hemos estado hablando y por eso nos interesó como ir ya redondeando el programa de hoy contigo Caro gracias gracias por estar no te estoy despidando todavía porque nos falta la joya hay tanto que hacer aquí abajo como para estar abriendo el turismo ir en puercaria tirar latas de Coca-Cola hechas chicharrón al espacio tienes que estar muy desconectado de tu realidad para que te entusiasme de verdad este asunto cuando además es absolutamente burgués en medio de una crisis en la que hay una crisis sanitaria terrible la desigualdad cada vez es peor el planeta no lo estamos acabando todos estos problemas que decías y es como tienes que estar de verdad muy desconectado yo entiendo cuando tienes ocho años y quieres ser astronauta pero es como tienes ocho años quieres ser astronauta pero ustedes ya son adultos y de verdad me parece que además ya si nos metemos en cosas había muchísimas notas de que sí, sí, sí muy diverso en ese asunto pero todos son blancos o sea porque los negros tampoco tienen derecho a ir ni los latinos ni los chinos ni nada entonces sí es un asunto muy clasista creo pero sobre todo y perdón pero para mí me parece inútil absurdo el dineral que se gastaron en eso no lo sé y es la foto para que se vea bonita para futuros inversionistas y dos yo les invito a que se asomen porque incluso el Observatorio Nacional de México lo tiene en su sitio web a que vean las imágenes que hay de basura de fragmentos satelitales alrededor de las primeras capas superiores de la atmósfera de veras si creen que tenemos un marranero acá abajo de la tortuga del popote o la tortuga agarrada con el six que esas a mí me ponen muy mal en el espacio desde los 60 hay fragmentos y porquerías de cualquier cantidad de cosas que hemos ido a dejar nosotros allá o sea primero literal así como ya sabes como gringo de camiseta floreada que anda sacando moneditas y porquerías de la playa son horrendas y el agua es fría como el nabo si alguna vez ha sido una playa de Estados Unidos no lo recomiendo contra las nuestras obvio pero están sacándole ahí la porquería ¿dónde está Elon Musk sacando la porquería antes de llevar esta no hablo de todos los tripulantes antes de llevar White Trash al Space Trash no más digo yo Eric Rodríguez a mí lo que no me gusta del cine actual aventuras ficción estamos hablando de animales fantásticos es un abuso de escenas de peleas y persecuciones que ya es un fastidio pues es que mejor tendrían que construir mejor los personajes ¿no? siento que en esta cosa y sobre todo un caso como la Rowling que además haya sido productora a partir de la tercera película de la saga de Harry Potter que han hecho un dineral es una de las mujeres junto con Oprah Winfrey es una de las mujeres más ricas del mundo hay como un regodeo ¿no? en sí tengo varo este no estoy no estoy pensando en Michelle Franco no vayas tú a pensar películas recientes que les dan este leones de plata porque piensan que que la gente de las etnias son zombies verdes que están resentidos contra todo pero te tenemos mi querida este aparte que bueno que nos sigan escribiendo te tenemos nuestra joya de la madrugada mi querida Caro que está pensada especialmente para ti porque ya sabes como nos dices que vas aquí con tu marido que vas caminando por la calle lo mismo te ha pasado a las 2 de la mañana que estás flipeando TikTok o Reels o videos cortos en Facebook yo que sé y encuentras ese video que ahí estás a las 2 de la mañana sin dormirte por estarlo viendo regálanoslo Diego que esta es de la cuenta de Amberley John Song que tiene 35.9 millones de views y 9.1 millones de likes regálanoslo con audio es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Silvi? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay mi hermana! ¿Es un mac!! ¿Es un mac. 猜 lo estamos comprando. ¡VVES TU CARO! fíjate que siempre de las cosas que platicamos de cierre con nuestros invitados es esta fascinación que estamos teniendo en estas nuevas plataformas estos videos tan cortitos de ver la posibilidad como de la inocencia más absoluta ¿no? que la perdemos mucho justamente en el discurso y en la interacción en las propias redes sociales. Pero además es que bueno Pedro yo que ya lo saben soy una enamorada de este asunto es que los perros nos enseñan tantísimas lecciones de estas simplezas y de estas cosas que no estábamos listos para verlas y entiendo la gente que de repente se pone como decías hace rato de que es solo un perro es que no estamos viendo más allá como Leonor no estamos viendo más allá de lo evidente. Si les pusiéramos de verdad atención entenderíamos un montón de cosas. A mí y voy a hacer un comentario incómodo como si no lo hubiera hecho ya me preocupa un poco la humanización nosotros estamos humanizándolos tanto que llegamos por ejemplo yo no llevo a mis perros al súper los lugares pet friendly no los asumo como pet friendly porque a mis perros no les gusta ir al mall o sea el piso es incómodo ellos no van a comprar hay demasiado ruido hay demasiada interacción hay olores son mucho más sensibles a un montón de cosas entonces para mí no es pet friendly que lo pueda llevar a un mall o al cine que hubo de repente cuando los hacían ¿no? Claro pero es eso es lo ves como un niño chiquito que está pidiendo algo ¿por qué? porque el perro sabe que se lo van a dar Claro ahora digo de que el perro destila ternura como si no hubiera mañana eso eso que ni qué estoy de acuerdo contigo lo que es interesante es que entren a la cuenta de Amberley Johnson ¿no? en TikTok porque tiene como su follow porque luego regresa porque se le hizo un desgarriate en los comentarios te digo que tiene 9.8 millones de me gusta ya de likes de me gusta este video de que por qué justamente por qué lo humanizaba por qué lo llevaba a la tienda entonces luego ella regresa porque parece que el bueno de Zoe el perrito se puso super punk y entonces ya le compraron todos los patos y ya en su entorno le hicieron así como su lago de patos claro lo mismo nosotros no tenemos esta idea de Wisconsin donde un perro sale o sea no tienen valla atrás del jardín y sale y está el lago y están los patos o sea el pato canadiense migrador como el pato Lucas otra cosa que siempre era el esquirol de su parvada para ir a hacerle maldades a Porky o sea como que nosotros no tenemos como aquí con los patos pues les avientan aviones pero es como otra lógica pero asómense a ver ya como todo esto se vuelve toda una saga de los patos y Zoe y quedándonos con esta nota de que debe haber siempre justamente si miramos con detenimiento y si escuchamos a estos seres sentientes podemos aprender mucho nosotros mismos Caro gracias gracias mil por estar aquí con nosotros no no gracias a ustedes solamente voy a decir y no los humanicemos porque también eso es maltrato si los llevamos si sobrepasamos ese límite no necesitan zapatitos señores por favor pero bueno muchas gracias Pedro por haberme invitado de verdad siempre lo disfruto muchísimo la paso muy bien que chido que estamos también en TikTok porque me siento como de 14 años a pesar de que ya bastante triplico ese número mira mi arruba de aquí que me salió ayer a mi ya me dijeron que yo acabo de cumplir mis 4 veces 14 entonces no entonces no porque 52 por ahí vamos de hecho nada más antes que nos vayamos Edgar Fig saluda hola Pedro saludos desde TikTok les avisamos que la plataforma no nos deja subir directo de TikTok pero como pueden ver lo estamos leyendo Valery Maldona de grande quiero ser como Caro y con esta idea preciosa de la existencia queremos despedirnos de ti y y quiero y ahora darnos el cierre del bloque exclusivo de línea ahora que estuvimos en la maldad del meme la maldad del meme no despreciemos a los memes son nuestra nueva forma de comunicación de verdad comunican mucho más de lo que pensamos y hacer un meme requiere un montón de esfuerzo más que hacer dos planas en un periódico se los digo por experiencia propia entonces divirtámonos también con los memes divirtámonos de eso se trata este asunto no seamos tan sensibles no lo tomemos personal todo no el mundo gira alrededor de nosotros aunque nos encante la idea de pensarlo no sucede así no todo trata de nosotros de que nos rea de risa es para eso es para reírnos y a los perritos no los humanicemos dejémoslos ser perritos es correcto y amémoslos mucho como perritos y fíjate y justamente yo tuve una conversación ahora en ticto porque ya conversan con su tío slash abuelo slash alguien me acusó de demencia senil pensando que estas alturas del partido a mi niños o sea claro ustedes a sus 15 12, 15 piensan que las las bromas sobre mi edad me van a hacer agobio la gente de mi edad me ve de 10 años menos vean el filtro de instagram entren a mi instagram en reels y el fucking filtro me calculo 30 de veras cuando lleguen a nuestra edad van a saber lo que eso realmente significa en el corazón de uno pero justo estábamos discutiendo este alguien me decía porque estamos en nuestros challenges de baja los dedos de un audio original mío y me decía es que tú estás hablando de ansiedad sin responsabilidad médica no sé qué le dije a ver es un challenge de dedos si tú estás buscando responsabilidad médica en tiktok en tiktok en un video de 30 segundos quien está cometiendo un grave error con su propia salud y su propio bienestar eres tú lo que yo te puedo recomendar con todo gusto escríbeme te digo que yo tengo alma de maestro mándame un mensaje directo y hay asociaciones hay una línea de la unam gratuita que te pueden dar apoyo psicológico si padeces acuérdate que la ansiedad también es una palabra cotidiana no sólo es tiene un uso clínico y dos tiktok no es el lugar para si es un lugar para dialogar pero no es un lugar para encontrar ciencia para encontrar tesis ideológica ojo si no es para encontrar divertimento y acaso personalidades afines como tú Carolina que hermosa palabrería dijiste pero es cierto es como no me lo vengas a buscar a tiktok el que está el que está teniendo un problema para entender cómo funciona esta red eres tú que vienes a buscar consejos sobre ansiedad o sobre depresión o sobre cualquier problema de salud mental en una red que se trata de divertirse entonces exacto nosotros por ejemplo te platicaba antes de que entráramos al aire lanzamos un tiktok hicimos una traducción de un psiquiatra muy importante en Nueva York que siento que para las audiencias latinas de repente los tiktokers latinos están mucho como en el chiste de la India Yadira y de Jorge Falcón y agarrando pedacitos de los peluches caquier en gusto se rompen madres siempre lo he dicho pero me pareció como muy interesante porque hablaba de cómo tratar por ejemplo con una madre con la conducta de una madre tóxica y cómo establecer límites sanos a través de una conversación respetuosa y equitativa en 30 segundos el güey la verdad si es una pistola entonces lo tradujimos nos fue muy bien eso se empezó a hacer como un tren de una serie de videos donde te recomiendo si me pones en tu coment te pongo bibliografía ya me preguntaron si yo doy terapia le digo no yo soy conductor soy intérprete escénico pero tengo o sea hay un equipo que nos asesora bla 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 tenemos un último comentario antes de que nos vamos el ASMR y el cine nos ha reflejado a la vez que nos identificamos y se toma como estandarte ideas y símbolos como los juegos del hambre etcétera no se nos olvide que de una u otra manera los juegos del hambre ya están aquí no deja de ser parte de nuestra realidad gracias a nuestra red de replicación que en todas estas páginas pueden ver ustedes Catarsis 22 si les gustó denle allá abajo el botón compartir para que lo compartan en su página o en la página que lo vean que puede ser de Canal 22 México Nuestra Señal Madre en Facebook Canal 22 Internacional Noticias 22 Hip Story que vamos a celebrar un año de programa con ellos la semana que entra Cultura Colectiva que nos regalan la plataforma enorme que tienen replicándonos Plamexbol Viviendo en Ciudad el Instituto Nacional de Bellos Memes que si no lo has visitado caro no has vivido nomás te digo que te asumes a su Facebook el Centro Cultural Helénico por supuesto mis redes y TikTok Live que está desde mi cuenta personal de Pedro Kominick ahí les esperamos a todos no solo con los brazos con todo abierto ya si se llevan un zape por pasados de lanza el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta si quieren y si no busquen otra red como no ya está y con estas palabras nos despedimos gracias Carolina Hernández síganle en sus redes soy Pedro Kominick nos vemos en el programa de aniversario el próximo jueves 7pm Ciudad de México adiós el próximo jueves el próximo jueves Gracias por ver el video.